Buenas tardes compañeros y profesor, nosotros somos el grupo número 10 y les vamos a presentar la historia de la medicina en Chile. Aquí les presentamos una pequeña ruta de navegación donde ustedes podrán utilizarla para guiarse un poco a lo largo de la presentación. Y estos son los tópicos más importantes que trataremos a lo largo de esta. La medicina en Chile y su desarrollo ha sido un proceso difícil y que ha involucrado tanto a los saberes ancestrales de nuestros pueblos originarios, como a influencias del otro lado del mundo, razón por la cual debemos saber el origen de lo que hoy conocemos como medicina, donde es necesario entender que la nación actual de medicina en nuestro país es gracias a una enorme acumulación de conocimientos, relatos y errores, lo que no debe dejarse de lado para permitir el avance, contribuyendo tanto al presente como al futuro. La zona austral de Chile tenía una gran cantidad de pueblos originarios, casi su totalidad nómades, teniendo la pesca y la caza como su principal método de subsistencia. Tanto en las condiciones adversas de la zona austral de Chile como por su cultura, estos pueblos mantenían características primitivas de etapas anteriores de la evolución humana, si bien entre ellos presentaban diferencias, en general tenían un especial cuidado por la madre, el hijo y el cuidado que podían ofrecer a los ancianos. Los llamados pueblos puellinos, por su ubicación geográfica en la zona de Tierra del Fuego, eran una subdivisión que recibían los llamados pueblos australes. Uno de ellos, los yaganes, contaban con un chamán llamado Yekamus, los cuales aprendían la hechicería, realizaban curaciones con ungüentos, masajes y succiones. Además, los cerclan también tenían métodos de curación relacionados con el canto, las fricciones y la magia. Más al norte, en la región de la Araucanía, también había una gran cantidad de pueblos nómades. Sin embargo, gracias al desarrollo de la agricultura y la ganadería, además del establecimiento de clanes, vieron la oportunidad de generar grandes avances a nivel social y cultural, pasando a ser culturas prácticamente sedentarias, lo que también ayudó a generar avances en la medicina. Los tres principales pueblos de esta zona son los picunches, los mapuches y los huilliches, nombrados según su ubicación de norte a sur. El más relevante de estos tres es el pueblo y la cultura mapuche. Contaban con tres tipos de médicos con una función determinada. El ambier era un médico empírico, practicante del examen físico más rudimentario, lo que les permite dar un diagnóstico práctico y realizar curaciones con hierbas. Bileos era un médico metódico, señalando que las enfermedades eran contagiadas por insectos y gusanos. Los machis, uno de los más recordados, eran médicos sacerdotes supersticiosos, quienes creían que los males se originaban por maleficios que debían tratarse con medios sobrenaturales. Sin embargo, fueron ellos quienes mediante el análisis de síntomas pudieron detectar enfermedades monosintomáticas. El gutarbe podría ser considerado uno de los primeros médicos especialistas, dado que tenía un carácter de traumatólogo. Por último, el cupo B fue un anatomista y patólogo, disecando cuerpos en busca de lo que llamaban un veneno mágico. En las culturas andinas, al norte de Chile, encontramos a los atacameños, aymaras, viejitas e incas, caracterizados por una medicina con explicaciones mágico-primitivas. Procedían nociones básicas de cirugía para las fracturas y heridas. Los curanderos tenían un importante poder social y atendían embarazos y fueron capaces de describir algunas malformaciones que eran congenitas, aunque lamentablemente iban acompañado de una alta tasa de mortalidad infantil y materna, con un predomínio de enfermedades respiratorias y gastos intestinales. Además, daban uso de la arbolaria, como por ejemplo la Tacoma, utilizada para calmar la bronquitis y la tuna con aspectos diuréticos. Por otra parte, utilizaban amuletos, una mezcla de lana con resinas naturales, podía funcionar a protegerlos de las enfermedades. Y los incas, por su parte, no tenían claro el concepto de la enfermedad, solo daban descripción a los signos y síntomas a través de su lenguaje. Por ejemplo, nanay, que era dolor, y ubu, que significaba tos. Durante la guerra de Arauco, junto con corsarios europeos, se logró retrasar el desarrollo de la medicina del sur. En 1588, se agravó el problema del lavado potable y el ácido en las calles, generando con eso mala solubilidad e higiene. Con respecto a Santiago, se encuentran en la posibilidad de la medicina. Y como se mencionó antes, comenzó a funcionar grandes hospitales, acumulando médicos y autoridades. Sin embargo, las puestas traídas desde Europa, visitaron la población de origen. En la imagen, tenemos la fundación de la primera institución sanitaria en Santiago de Chile, que mencioné antes. El hospital de nuestra señora del socorro, que contaba con una capacidad de 50 camas, y financieramente, dependía de la calidad de los cristianos y de las donaciones e instituciones. No es posible saber realmente si fue en el reglamento cuando se produjo un cambio determinante hacia la concepción de la medicina como ciencia. Pero lo que sí podemos saber, y estar seguros, es el hecho de que las transformaciones que se dieron en el ámbito social, económico y político, provocaron una evolución. Se deja atrás una época, para volver al pensamiento griego y romano clásico. El invento de la imprenta generó una impresionante difusión de la información, lo que impulsó el comercio e intercambio de productos entre Oriente y Occidente. Permitió el auge de ciudades con una expansión de la economía artesanal y mercantil. Florecieron universidades y se le dio la prioridad al conocimiento. Como por ejemplo, en España se fundaron cinco escuelas de medicina entre 1500 y 1530. Se desarrolló también la astronomía, la química, la matemática, todas las artes y por supuesto la medicina. Resalta Leonardo da Vinci como un emblema en el conocimiento del cuerpo humano. Permaneció el empoderamiento del hombre, junto con el sentimiento de descubrir y crear. Por ello fue una época de grandes exponentes como Paracelso, Ambrosio Párez, Miguel Servet y Andrés Vesalio. Entre otros antecedentes, Carlos V califica a los cirujanos como profesionales honrados. Se promulga una ley de 30 de marzo de 1477, que es el Tribunal Proto-Medicato, y se prohíbe el ejercicio de la medicina a judíos y sus descendientes. La invasión del continente americano por los europeos provocó el encuentro de dos mundos distintos, lo que aconteció en una crisis sanitaria y demográfica, sobre todo para el Nuevo Mundo. Es decir, que gracias a los viajes durante meses y a los enfrentamientos a nuevas condiciones climáticas y geográficas, se sumaron variadas enfermedades y lesiones, tal como lo vemos en la tabla de la derecha. Cabe destacar que en cuanto a la medicina española en el descubrimiento, las expediciones realizadas por Pedro de Bolivia no contemplaron la presencia de ningún médico. Sin embargo, su compañera Inés de Suárez fue quien cumplió el rol de enfermera y de compañía en su desexpedición. El Proto-Medicato. Durante la economía, era equivalente al tabildo, compuesto por los mejores médicos. Cuella función es establecerse políticas públicas de salud y tomar examen de grado. El Proto-Medico es un médico perteneciente al Proto-Medicato con la facultad de habilitar a otros médicos. En el periodo previo a la independencia, se funda la Universidad Real de San Felipe en 1747, donde el plan de estudios se estudiaba a Galeno, Hipócrates y Avicena, caracterizado por un número de alumnos muy bajo. Luego de la independencia, se funda el Instituto Nacional de Medicina. Hay una inmigración de intelectuales desde Europa, como Guillermo Bled, que era un protomédico. Lorenzo Sassié, un profesor de cirugía y obstetricia, se funda la carrera de obstetricia en 1834 y es el primero en utilizar la anestesia general. Pedro Morán, médico de guerra y primer chileno profesor de anatomía documentado. Y Vicente Bustillo, un profesor de botánica. Se funda además la Universidad de Chile en 1842, donde José Joaquín Aguirre es un médico cirujano, político, liberal chileno y es el rector de la Universidad de Chile. La edad de la razón se desarrolla entre los siglos XVII y XVIII y se caracteriza por reconocer que la base de todo es el método científico, acompañada de grandes intenciones de instrumentos de medición de distintas áreas de las ciencias. Con respecto a las escuelas de medicina, tanto en Europa como en América, seguían aún las doctrinas de Hipócrates, Galeno y Avicenna. Entre los personajes relevantes para la época tenemos a René Descartes, Galileo Galilei, William Harvey, quien demostró la circulación sistémica fundando las bases de la fisiología, Marcelo Malfi, anatomista considerado uno de los fundadores de la histología. Por otro lado, tenemos la edad del barroco y la época de la Inquisición. Caracterizado por una gran influencia de la Iglesia Católica sobre la monarquía española, proyectada a través de los reyes católicos de España al Nuevo Mundo, seguido de una normativa real mediante el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición, quien va a censurar y filtrar libros limitando el conocimiento. En el Nuevo Mundo hay una alta tasa de fundación de hospitales en ciudades, gracias a Carlos Quintz. Se van a generar nuevas escuelas de medicina y se va a iniciar con la edición de libros en América. A su vez, va a haber una exportación de medicamentos desde América hacia Europa basado en hierbas nativas utilizadas por los pueblos indígenas para tratar sus enfermedades llamadas ipecacuana y laquina. En Chile, aún continúa la figura de los cabildos, los cuales cumplían la función de agentes sanitarios. Su rol es decidir dónde y cómo enterrar a los muertos e implementar cuarentena. Vamos a ver también la figura de Juan Guerra Salazar como el primer médico criollo chileno. Se estima que en Chile las fóticas están desde 1613. Estas eran administradas originalmente por jesuitas alemanas que a su vez eran farmacéuticas. Estos eran los principales dueños de la herbolaria y los medicamentos que se utilizaban en la época. Las fóticas eran de uso exclusivo para los jesuitas. Una vez que estas fóticas llevan a América, se verían enriquecidas por las hierbas que descubren, las cuales empezaron a utilizar para la fabricación de nuevos remedios. Es en el año de 1644 cuando las fóticas se hacen públicas, pero aumentan sus precios, lo que se hace difícil que todo el público accediera a sus medicamentos. Esta medida se utilizó para mantener el conocimiento entre ellos. Los farmacéuticos realizaban recetas magistrales dictadas por los médicos, los cuales eran específicos para cada cliente. La triada magna se reconocía como la base para los medicamentos preparados por las fóticas. Estos consistían en ingredientes como origen vegetal, mineral o animal, se incluyen en algunas ocasiones el opio o la carne de víbora. Este tipo de preparaciones sigue siendo utilizada en la actualidad, siendo en su mayoría medicamentos de uso tópico o de algún índole dermatológico. Esto se demuestra en la trascendencia que tuvo las fóticas en Chile. En el siglo XVIII, junto a la edad de la razón, se desarrolla el siglo de la Ilustración. En Europa ocurría una secularización de la cultura y una transición al despotismo ilustrado. Por ende, se inicia un abandono de la creencia extrema de la religión, centralizándose en el empirismo racionalizado y favoreciendo al conocimiento. En el recuadro de abajo podemos observar que existe una correlación histórica. En esta se puede apreciar que en 1742 Celsius crea el termómetro de los 100 grados, lo que demuestra que en esta época es de grandes avances científicos. Por otro lado, en Chile, la educación universitaria se realizaba principalmente en Lima, por lo que Felipe V ordena la creación de la Universidad de San Felipe de Chile, con la justificación que era insostenible continuar enviando personas a Lima y que luego tuvieran que regresar. Además, se crea un cementerio como medio de control de epidemia que sufría el país. Un ejemplo de esta epidemia fue la disentiria, la cual aquejó a los españoles cuando llegaban a América. Como forma de mejorar la economía, se efectuó una apertura de los territorios conquistados por parte de España, recibiendo personas que provenían de diferentes partes de Europa, lo que a su vez generó un aumento de las enfermedades y de las epidemias. Asimismo, Carlos III, al tomar el trono, decide separar el poder del rey de la iglesia, por lo que decide expulsar a los jesuitas de todo territorio español, lo que repercute en la Jotí. Como solución a este problema, se incentiva una mejora en las condiciones hospitalarias y un aumento de los médicos chilenos y extranjeros. Gracias a las medidas tomadas por el cabildo, existen una mejoría en las condiciones sanitarias y por primera vez ocurre la vacunación contra la viruela en Chile. En esta época, hubo una gran obra fundacional de O'Higgins, quien dio carta de ciudadanía a médicos y surojano extranjeros que participaron en la independencia de Chile. El tribunal protomedicato, que estaba a cargo del doctor Eusebio Oliva, sigue manteniendo el control de las profesiones médicas. Ocurre también la llegada de varios médicos extranjeros motivados por el prestigio de republicano liberal del gobierno chileno. Asimismo, bajo la anarquía política, ocurre una gran crisis médica, lo que produjo una serie de cambios. Entre estos se encuentra que en el año 1826, el tribunal protomedicato se reemplaza por una sociedad médica, para que ésta estuviera bajo la dirección de la medicina nacional. Durante estos años, la inestabilidad política conllevó a que el tribunal protomedicato volviera a reaparecer, pero con distintos nombres, aunque manteniendo su fin. En este instante, Chile tiene una escasez de médicos, lo que dificulta crear una entidad de enseñanza medicinal formalmente. El control y manejo de los hospitales es precario, así también la higiene del país y su salud pública. A pesar de esto, siguen llegando figuras ilustres del extranjero, como Claudio Gay y Andrés Fey. Durante esta época, surge la medicina nacional. Ocurren protestas por parte de los médicos, quienes tuvieron como objetivo aumentar el arancel y reducir asimismo el control administrativo de los hospitales. Con la nueva constitución de 1833, se deja el control de la higiene y la administración de los hospitales en mano de las municipalidades, lo que generó un conflicto de poderes administrativos con entidades privadas y religiosas, y además se modernizan los hospitales. Es en este mismo año que ocurre finalmente la inauguración de un curso de ciencias médicas en el Instituto Nacional. En este, Lorenzo Sassié introduce las escuelas de medicina y cirugía que se impartían en Inglaterra y Francia. Llegado a 1842, se crea la Universidad de Chile, siendo José Joaquín Aguirre el director de esta universidad. Cabe destacar que la educación médica estaba reservada para los grupos sociales de renombre de la época, por lo que solo la sociedad de élite de Chile tenía el privilegio de la educación médica. El positivismo se basaba en renunciar a las especulaciones de las causas finales y centralizarse en el estudio de la formación natural y el descubrimiento de leyes físicas y positivas. Durante este periodo, Claudio Bernan establece las fases para el estudio fisiológico y los conceptos fundamentales de la moral para los estudios de género-humanos. Durante este periodo, la medicina alcanzó el mayor progreso histórico del siglo XIX con la fundación de la microbiología que permitió explicar las causas de enfermedades infecciosas. Además, se van a forjar las bases de las ciencias como la antropología, la química, la biología, fisiología, microbiología, medicina y cirugía. Es en este periodo de la República Parlamentaria cuando se introduce la expansión de las ciencias médicas y un aumento de la población de médicos, investigadores y fisiólogos, lo que conlleva a la creación de establecimientos científicos en los mismos hospitales y universidades. La presencia de médicos nativos y extranjeros permitió la transición rápida de nuevas tecnologías, que como, por ejemplo, tenemos la anestesia, la antisepsia, la radiología y los exámenes químicos. Existió también una gran influencia europea en el ámbito social y político, donde la filosofía del positivismo impulsó el desarrollo republicano. También se encuentra en el ámbito de la investigación experimental, en la medicina clínica y en las especialidades. Surge además la primera generación de intelectuales nacidos bajo un régimen republicano, lo que da un esplendor cultural durante la época del presidente Manuel Poulx. Schneider y Brunner insertan técnicas microscópicas, instrumentos como el termómetro, el plexímetro, el estetoscopio y además las pruebas químicas de laboratorio. Por otro lado, Wenslavo Díaz, Trel, Ejeringa y Podel. Durante la presidencia de Manuel Montt, se crea la medicina republicana del positivismo. Es en esta época donde ocurre una modernización de los hospitales, donde se amplía el Hospital San Juan de Dios, se forja una sociedad médico-cirujana compuesta por 14 alumnos existentes de medicina de la época y con su director, el doctor Pless. Se amplía también la maternidad de la casa de huérfanos y se crea la casa de orates o manicomio nacional. Esto de forma provisional, ya que posteriormente se transformaría en un hospital de insanos. Esto surge con el cambio de la percepción de locura que ocurrió durante el siglo XIX, que buscaba cambiar el reclusorio en un centro de tratamiento médico. En esta época también destacan Carlos Asié, Ramón Elguero y William Benham. La Guerra del Pacífico, a pesar de ser un evento de crisis y tragedias, fue también una época de gran esplendor cultural y económico para la historia de Chile. Esta guerra se dividió en tres etapas, la guerra naval, la campaña de Tarapaca, Tacna y Arica, y finalmente la campaña de Conquista de Lima. Existían tres niveles de organización del servicio enemigo del ejército. Los hospitales, como base de Antofagasta y Mejillanes, los hospitales flotantes y los cirujanos regimentales. Cada uno contaba con dos médicos cirujanos y dos ayudantes. Esto genera un aumento en el número de jóvenes que quieran estudiar medicina. Además, durante esta época surge la formación de la Comisión Nacional, que posteriormente deriva en el Servicio Nacional Sanitario del Ejército. Se menciona que las mujeres en este punto solo tenían un rol dentro de la enfermería. Luego de esta época, ocurre un periodo de esplendor para la medicina y el desarrollo cultural. Creándose los hemisferios lágricos en 1883, se crea el Consejo Superior de Higiene en 1889 y se aumenta la cantidad de hospitales. Además que se realiza el primer Congreso Médico de Chile en 1888. La época del positivismo y el liberalismo. En conjunto a la creación del título médico cirujano, la Sociedad Médica de Santiago en 1869 y la creación de la Revista Médica en Chile en 1872 dan la formación a una medicina liberal republicana con identidad nacional. En 1877, donde se establece el decreto que permitió el ingreso de la mujer a la educación superior para que luego en 1887 se graduaran las primeras mujeres, siendo estas las primeras en Chile y América del Sur en tener un título en medicina, la primera mujer en obtener su título médico fue Eloisa Díaz, seguida de esta por Ernestina Pérez. Durante la época del parlamentarismo, disminuye el poder ejecutivo y aumenta el poder legislativo, entregando así mayor poder a los partidos. Esto después de la Guerra Civil de 1891. La medicina mundial inicia una inmensa creatividad multidisciplinaria. Este acontecimiento llega a Chile junto a grandes médicos nacionales quienes gracias a las becas lograron perfeccionarse en Europa. Además, aparece el proletariado, cuyas condiciones de vida precarias llevaron a huelgas masivas, estallidos en Santiago y represiones violentas por parte de las autoridades. Es por esto que se establecen leyes sociales en el periodo de Arturo Alessandri Palma. Medicina en el siglo XX Como contexto histórico y para introducir un poco la medicina del siglo XX, vamos a contar un poco de lo que estaba pasando en Chile a principios de este siglo, en donde se evidenció la crisis del carbón en Lota y Coronel, producto de la Primera Guerra Mundial, colapsa el comercio exterior y en Chile caen los ingresos fiscales brusca mesa. El fin del salitre trae consigo una migración hacia Santiago en busca de mejores vidas. Cuando los obreros del salitre llegan esperanzados de que a las autoridades los ayudarían, se dan cuenta de que esto no podría hacer mucho y se llevó a realizar albergues con muy mala salud pública. El ambiente hospitalario estaba en riesgo y esto se da por culpa en mayor parte a las infecciones. Se dice que cuatro de las ocho primeras generaciones de médicos murieron por enfermedades contraídas durante sus prácticas. Luego, en 1918, se encuentra la epidemia de Tifux exantemático, que produce aproximadamente 500 enfermos, de los cuales el 30% mueren. Emergen grandes médicos que impulsan nuevos tratamientos y tecnologías. Estos nuevos médicos se van ganando la confianza pública, lo que lleva a la medicina sea más respetada y se retrocede en la superstición y mitos. Además, tenemos la construcción de hospitales, que se mencionan a continuación, y también se evidenció una alta mortalidad infantil, que principalmente estaba dada por la mala nutrición y las malas condiciones de vida que veremos más adelante en la presentación. Como correlación temporal mundial, tenemos que en 1901, Planck enunció la teoría de los cuanta para la emisión de la energía radiante que fue confirmada por Einstein en 1905. En 1914 y 1918, se encuentra la primera guerra mundial, que como antes mencionamos, también tuvo sus impactos en Chile. Luego, en 1915, la teoría general de la relatividad por Albert Einstein. Y por último, en 1920, Rubin insufla las trompas de falopio en casos de esterilidad. La administración de la salud, a principios del siglo XX, era sostenida principalmente por la junta de beneficencia que estaba constituida por filántropos. Los aportes de beneficencia cambiaron la situación de la salud pública del país. Un ejemplo de esto es cuando de 1900 a 1930 disminuía la mortalidad infantil de un 50 a un 25%. Esto se produce por la aparición de establecimientos infantiles. Se tiene la creación de hospitales que son solo para niños y también descubrieron que los niños que presentaban desnutrición y eran afectados por la epidemia morían de manera más fácil. Por lo tanto, se crea la hospedería San Rafael, que principalmente se encargaba de cuidar a dichos niños con desnutrición. En Santiago, se mantenían cuatro hospitales, San Vicente de Pol, San Juan de Dios, San Borja y San José, siendo este último solo para niños. Pasando a los nuevos hospitales, en 1920 se crean el quinto hospital que es Mixto y se llamó Hospital Barros Luco. Es un hospital moderno que tiene un sistema de pabellones aislados dado principalmente por los nuevos conocimientos sobre la sepsia. A comienzos del siglo los descubrimientos de Pastor influyen de gran manera en la medicina chilena y la arquitectura de los hospitales comienza a tener gran relación con los riesgos de infección y contagio. Por lo tanto, se crean hospitales más amplios y se comienzan a orientar en dirección al sol. Se requiere una buena ventilación, se crea división y aislamiento entre los enfermos, se comienza a separar la cirugía y la medicina, se da gran importancia a los pabellones y salas de exámenes y se comienzan a separar pabellones según especialidad. En conclusión, a lo largo de este periodo, todos los cambios gradualmente generan que la situación de los hospitales pasa de la filantropía, de la Junta de Beneficiencia a la acción estatal y de servicios voluntarios a profesionales remunerados. Medicina social y sus principales actores. La medicina social tuvo un enorme impulso debido a tres factores. El primero es que gracias a los médicos que desarrollaron una conciencia del fuerte impacto de los factores ambientales en la salud, lo que lo lleva a denunciar sus causas y las consecuencias que traían en la gente. Segundo, también la Primera Guerra Mundial genera una expansión de cultura de revolución industrial, la que perseguía las enfermedades y vicios como el alcoholismo y el que dañaba el capital humano del país. Es decir, que afecta a las fuerzas productivas, por lo tanto, esto le afecta a los países en temas de desarrollo. Como último y tercer factor, la miseria obrera despertará sentimientos humanitarios en la sociedad en general. Esto crea una conciencia de responsabilidad para mejorar las condiciones de vida de los más pobres. Esto conlleva que Arturo Alessandri Palma firmara las principales leyes médicos sociales, el Código Sanitario, la Dirección General de Sanidad en 1918, la Ley de Medicina Preventiva en 1938. Algunos de los principales actores de la medicina social son el doctor Ramón Corbalán Malgarejo, que fue el primer director general de Sanidad e inaugura la Coordinación Central de Salud del país en manos de médicos especialistas, la que nos lleva a la modernización del sistema. El doctor Alejandro del Río inaugura organizaciones sanitarias en Chile. Estas son instituciones tanto como el Instituto de Higiene, Asistencia Pública y la Beneficencia Pública. Otro y no menos importante es el doctor Ezequiel González Cortés, que en 1922 presentó un proyecto de ley para establecer un seguro social de enfermedades. Esta ley, la ley número 4054, da cobertura a salariados menores de 65 años. De esta ley la entrega atención médica, medicamentos, subsidio en dinero, pensión de invalidez y subsidio a embarazados. Dicha ley crea el crecimiento legal de la medicina social en Chile. Modernización en el siglo XX. A continuación, hablaré de siete hitos importantes que marcaron la modernización en el siglo XX. En primer lugar, hablaré sobre el Código Sanitario Interamericano o Panamericano celebrado en el año 1924 en La Habana, Cuba. Este posee dos particulares importantes. En primer lugar, fue el primer Código Sanitario firmado por todos los países de Latinoamérica y lo segundo es que este tendrá sucesivos cambios en los avances de la ciencia médica y la administración sanitaria haciendo especial énfasis en el abordaje y las infecciones contagiosas entre países. Es decir, lo que se instauró acá fue generar nuevas políticas por política país para ver qué hacer en consideraciones a este tipo de casos y de esta forma prevenir la diseminación de enfermedades infectocontagiosas entre las distintas regiones de Latinoamérica. El segundo hecho importante fue la Caja de Seguro Obrero Obligatorio, un sistema de prevención social, el cual va a tener aportes tanto del Estado, del empleador como del trabajador. Los fondos van a ser destinados tanto para pagar licencia médica y la posterior jubilación de los trabajadores, como también estos fondos fueron utilizados en la época para la construcción de postas rurales y consultorios de atención. En este contexto, el Estado chileno asumió la responsabilidad de distribuir la alimentación básica y de forma bastante equitativa. La Caja de Seguro Obligatorio tiene mucha influencia sobre lo que es la nutrición y el que le asegura para el mismo trabajador como para también los hijos menores de dos años que el trabajador iba a tener. Continuando con el siguiente hecho es que el doctor Alejandro del Río creó en la Escuela de Servicio Social de la Beneficiencia Pública. Esta escuela fue pensada para atender madres en desgracia y niños debido a que antiguamente la función del servicio social o del asistente social como se conoce hoy en día era ejecutada por religiosas europeas pero una vez que se instauró la Primera Guerra Mundial las religiosas dejaron de venir y a partir de esto es el que asume esta función son las nuevas generaciones de asistentes sociales o de servicio social. Esto es muy importante con relación a la medicina pues veía toda la parte psicosocial del problema que tenía de la salud de los pacientes. En 1929 se generó la epidemia escarlatina en Chile. Esto llevó a adquirir un número mayor de camas y espacios para los pacientes dentro de los hospitales. Cabe destacar que fue bastante compleja pues en esta época no existían los antibióticos. Luego en 1927 se crea la cátedra de farmacología integral. Esta llega a reemplazar la farmacología terapéutica que se utilizaba anteriormente. Esta farmacología experimental es traída por el doctor Eduardo Cruz Coque. Posteriormente a este suceso se crea la Comisión Nacional de Medicamentos. En este suceso se establecen las normativas del uso de la terapéutica en hospitales públicos y se comienza a canalizar el descubrimiento e implantación de fármacos a lo largo de todo el país. Como sexto hito está la epidemia del tifus en 1933 ocasionada por la mala condición sanitaria de la ciudad que facilitó su rápida expansión. A partir de esto el doctor Alessandri llamó a la casa de la limpieza es decir fumigar todos los lugares especialmente en las ciudades de Temuco Concepción y Valparaíso. Cada uno cuenta con cinco brigadas sanitarias. Lo otro es que se hacía también era quemar la ropa y objetos ya que el tifus se transmite por el piojo y el piojo finalmente se alojaba en la ropa como en los utensilios. Esta es la operación sanitaria más grande de la zona en Chile. Por último mencionamos a Gerard Domet con la aparición de las sulfas. Es importante este suceso pues es el primer instrumento terapéutico para el tratamiento de infecciones por gérmenes fiojentos. Esto quiere decir que es el primer objeto que se usa para patologías infectocontagios. El terremoto de 1939. Este suceso fue muy catastrófico el cual dejó 3.000 muertos y una cifra mayor de heridos. Este terremoto ocurrió en Talca y Concepción siendo Chillán la ciudad más afectada. En este suceso surgen dos problemáticas importantes. En primer lugar no existía un sistema de salud único el cual sea capaz de coordinar la ayuda sanitaria en la catástrofe. Y en segundo se pone en jaque todas las posibilidades de atención médica en el país ya que hay heridos y aislados en la zona rural. Para dar solución a estos problemas es que el presidente Pedro Aguirre Cerda da la misión al doctor Víctor Grossi jefe de Sanidad de Valparaíso de ordenar y sanitizar la asistencia sanitaria en la zona para dar una mejor atención en el lugar. Elabora ciertas estrategias. En primer lugar es trasladar a los enfermos graves a otras ciudades. Dar albergue a los damnificados y encontrar asilo permanente a miles de huérfanos. Implantar vigilancia epidemiológica de las diferentes enfermedades que van surgiendo posterior al hecho. Establecer medidas preventivas profilácticas como lo son las campañas de vacunación, los sanimientos ambientales y la exploración del agua. La importancia de este hecho fue que generó una experiencia de coordinación de todos los servicios médicos de la capital lo cual hace replantarse ciertas posibilidades de un servicio nacional único de salud. Es con esto, es con este suceso que comienza otro cambio radical en la medicina chilena que da paso a la formación del Servicio Nacional de Salud. En el año 1942 se funda el Servicio Médico Nacional de Empleados. Este está formado por la fusión de los departamentos de salud del conjunto de cajas de prevención de empleados públicos y privados. Tiene un carácter de medicina preventiva y tiene una gran importancia en la clase media nacional. Principalmente se basa en cotizaciones de empleados dependientes y pagos directos al solicitar la atención. Algo muy parecido a lo que se hace hoy en día. La ley 16.781 de medicina curativa nace en 1968 y ofrece esta modalidad de libre elección. Por último en 1979 se produce la función de los recursos del Servicio Nacional de Salud y del CERMENA creándose el Fondo Nacional de Salud FONASA. Ahora hablaremos de la nutrición nacional en Chile y cómo esta va evolucionando. Comenzaré con el Patronato Nacional de la Infancia. Este entregaba alimentación a madres y niños desnutridos y estaba financiado por privados. Tiene gran influencia el doctor Luis Calvo Maquena el cual sugiere que no solo se le debería entregar alimentos a los niños sino que también realizar controles de salud. En 1906 nace lo que es Las Gotas de Leche. Fue el nombre que recibieron las primeras instituciones privadas en Chile destinadas y creadas para solucionar el problema de desnutrición y mortalidad infantil. Vienen en reemplazo del Patronato Nacional de la Infancia y su importancia fue que instauraron el concepto de control san que hasta hoy en día se utiliza en los controles que se le hacen a los niños en los establecimientos de atención primaria y por otro lado son pioneros en las estrategias de salud complementaria. Surge la primera olla infantil que son obras filantrópicas que dan origen a los primeros comedores escolares. En 1924 surge el Seguro Obrelo obligatorio en donde es la primera vez que se le asignaba presupuesto fiscal para abastecer de leche a menores. Comenzó a considerarse en ese entonces la alimentación infantil como un deber del Estado y un derecho de las madres trabajadoras. En el año 1929 se generó la Sociedad de Ollas Infantiles. Tenía como finalidad dar alimentación gratuita a los alumnos indigentes que concurren a las escuelas primarias. Continuando con el Consejo Nacional de Alimentación el cual tenía una influencia importante el doctor Cruz Coque el cual funda esta institución para realizar estudios y respaldar decisiones políticas. Una vez que el doctor Cruz Coque investiga sobre la nutrición infantil llega a la conclusión que la principal causa de enfermedades y muerte infantil era la desnutrición. En 1937 a 1938 se establece por ley madre e hijo que todo trabajador con sistema de prevención tenía derecho a recibir alimentación complementaria y atención médica para sus hijos menores de 2 años. En el año 1954 se crea el Programa Nacional de Alimentación Complementaria. Es importante destacar que genera una inflexión en la historia nutricional y sanitaria del país ya que se comenzó la implantación de la cobertura de la alimentación complementaria y que en un principio era hasta menores de 2 años. Cunaev y Junji son creadas en el gobierno de Eduardo Freddy Montalva en el año 1964. Cunaev que es la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas finalmente asegura los comedores y la alimentación a todos los colegios públicos de nuestro país y lo mismo hace Junji en 1970 que asegura la educación con la nutrición en los jardines infantiles. Para finalizar vamos a ver la importancia del doctor Montquever en 1974 el cual crea la Corporación Nacional para la Nutrición Infantil CONIN la cual es una organización sin fines de lucro que se encarga de atender a todos los niños que están desnutridos. En 1976 crea el Instituto de Investigación Tecnológica de Alimentación de la Universidad de Chile el INTA Hoy en día el INTA ya no se encarga solamente de la nutrición infantil sino que se encarga de la nutrición en todos los rangos etarios de la población. Cuando hablamos de los gremios de los maestros tenemos que hacer hincapié en estos cuatro médicos que vamos a ver a continuación. Primero hablaremos del doctor Aníbal Aritzia es abogado y posteriormente estudia medicina y se especializa en pediatría en Alemania donde trae un sistema que le permite fundar el Servicio Materno Infantil del Seguro Obrero. Con el doctor Calvo Mackenna trabajan en la Casa Nacional del Niño en donde modernizan la atención y disminuyen la mortalidad. Gracias a estos resultados luego esta casa se transforma en el Hospital Pediátrico que finalmente se transforma en el Hospital Calvo Mackenna que en 1942 abre sus puertas. Eduardo Cruz Coque candidato a presidente que compite con Gabriel González Videla en 1942 publica La corteza suprarrenaria un libro muy importante en el cual detalla todas las hormonas que ingresarán a la práctica clínica para destacar que el doctor Eduardo Cruz Coque empezó a hablar de todos el efecto de la hormona mucho antes de las grandes publicaciones científicas a nivel nacional. El doctor Cruz Coque fue el primero en tratar con penicilina en usar sulfas vitaminas y hormonas a partir de extractos tiroidios y pancreáticos. El doctor Hernán Alessandro Rodríguez demuestra junto con el doctor Amador Nekme que la triquinosis es endémica en Chile. Logra aplicaciones de sulfamidoterapia en epidemias de la meningitis meningocócica. Genera junto con el doctor Garretón cambio que informa enseñanza de la medicina pues implantan asignaturas integradas teóricas prácticas. Finalmente en 1944 él realiza el mejor estudio conocido sobre alcoholismo como factor de enfermedades en Chile. El 2 de diciembre de 1984 ocurrió un gran incendio en la facultad de medicina de la universidad de Chile donde hubieran pérdidas incalculables históricamente ya que se trataban de textos de la medicina en Chile dentro de los cuales podemos destacar el legado de los doctores Parro Forgoño Amunategui y Sierra textos que fueron completamente quemados. Para demostrar la gravedad del asunto les queremos mencionar por ejemplo que el doctor Lucas Sierra fue un formador súper importante de cirugía moderna docente de la Universidad de Chile y uno de los primeros en practicar la colisistectomía en el país. Imagínense que su legado y el de muchos médicos más se perdió durante este incendio. Fue tan dolorosa que incluso el rector Juvenal Hernández manifestó su consternación en las páginas del Mercurio donde destacamos la frase es el trabajo de muchas generaciones de médicos chilenos que se han extinguido en unas cuantas horas. El Servicio Nacional de Salud este organismo fue fundado el 8 de agosto de 1952 en un contexto nacional de tuberculosis y enfermedades respiratorias o circulatorias como principales causas de muerte. Se crea bajo la fusión de cuatro grandes instituciones el Departamento de Médicos de las Cajas del Seguro Obligatorio del Servicio de Beneficiencia y Asistencia Social la Dirección General de Sanidad y la Dirección General de Protección a la Infancia y Adolescencia. Su financiamiento era del 53,91% del Estado 15,36% era cubierto por ellos mismos y el resto era financiado a partir de ingresos varios. Dentro de los logros del Servicio Nacional de Salud podemos encontrar que hubieron avances en la cultura sanitaria de la población ya que aumentó la medicina preventiva. También se aumentó la cobertura médica al preocuparse de dar asistencia médica hasta en los lugares más difíciles y como consecuencia de esto mejoraron las condiciones de vida. Además se crearon programas de fomento protección y recuperación y rehabilitación de salud los que alcanzaron logros destacados internacionalmente en la segunda mitad del siglo XX. Por ejemplo se crearon normas para el tratamiento de la tuberculosis que estandariza tanto el conducto regular a seguir con los pacientes infectados como el tratamiento estratégico aplicado por el personal de salud. Estos logros se ven reflejados en la estadística entre los años 1917 a 1955 en los que podemos ver que se disminuyó la mortalidad infantil la mortalidad por enfermedades infectocontagiosas la mortalidad por tuberculosis y la mortalidad por enfermedades del aparato respiratorio. La medicina en la dictadura de 1973. En primer lugar el médico acreditaba el estado del detenido al momento de dejar el centro de detención con un certificado falso que decía que cumplía con condiciones de salud compatibles y perfectas sin indicios de traumas ni torturas. Esto conlleva a que ocultaran las prácticas de tortura bajo su autoridad médica. Además el médico asesoraba las torturas en base al estado del detenido es decir él decidía si se podía seguir torturando al detenido sin que hubiese un riesgo vital. Por último los médicos en la dictadura atendían a centros clandestinos de los detenidos para evaluar a través de exámenes médicos qué tan factible era continuar su tortura. Quisimos compararlos con otros sucesos históricos para comparar su magnitud a pesar de que no han sido tan frecuentes en la historia de la humanidad ya que pocas veces la medicina estaba involucrada en las torturas. Podemos ver que estuvieron involucrados en los campos de concentración de la segunda guerra mundial y también en las dictaduras sudamericanas de Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay. Avances tecnológicos del siglo XX La genética moderna en los años 80 logra leer químicamente el código genético y también aislar, clonar y duplicar los genes. Esto es considerado un proceso revolucionario para las enfermedades causadas por la ausencia de un producto genético determinado o por algún gen defectuoso ya que podrían ser estudiadas en su profundidad. La genética moderna da la creación de la biotecnología que es la unión entre ciencia, medicina e industria y pretende crear una tecnología que impulse la medicina. En los años 90 se creó el proyecto del genoma humano que aspira a clonar y secuenciar todos los genes del humano. Esto fue clasificado como algo importante y significativo. Sin embargo habían dos posturas respecto a este proyecto. Por un lado el doctor Walter Gilbert dice que el genoma humano es la clave misma de nuestra condición humana lo que define nuestras posibilidades y límites en cuanto a miembros de la especie Homo sapiens. Por otra parte se decía que es una investigación menos específica del gen y más genérica del organismo general en el que hay más de un gen involucrado en cualquier función biológica de alguna importancia. Otro tema aparte fue la cantidad de pacientes que presentaban sida donde en vez de crear un fármaco que curara el sida o evitara sus síntomas se pretende aliviar a los enfermos y evitar la propagación a través de campañas de sexo protegido y el control de agujas contaminadas. En este siglo se cuestionó la vida. ¿Vale la pena alargar la vida o es preferible mejorar su calidad? Esto surge a partir de estudios que dicen que la vida se podría prolongar hasta los 200 años pero otras opiniones decían que era preferible mejorar la calidad de vida dentro de su longevidad estándar. Quienes sustentaban mejorar la calidad de vida decían que la muerte no es una derrota sino que es parte del proceso de la vida y el hecho de alargarla llevaría a un sufrimiento. Expansión de la salud privada En 1975 el Sistema Nacional de Salud se une al CERMENA para crear el Servicio Nacional de Servicios de Salud. Esto conlleva a que en el sector privado se establezcan sus propios servicios y establecimientos de salud quedando sujetos a las mismas normas del servicio público. La creación de servicios y establecimientos de salud privado detenden descongestionar el sector público y que se localicen los esfuerzos ahí. Además establece la libertad de cada individuo para elegir con quién y dónde atenderse. A esto se suma la formación de 12 secretarías regionales ministeriales además de las del servicio metropolitano que buscan acercarse a los usuarios con el fin de entregar un nivel de salud mínima a todos y así lograr la descentralización. En relación a la creación del servicio privado el doctor Ernesto dice que Chile está en un proceso donde en 1984 tendrá un médico cada 900 habitantes el cual era el índice recomendado mundialmente por la OMS en esa época. La creación de la salud pública conlleva la fundación de las instituciones de salud previsional más conocidas como ISAPRES las cuales tuvieron dos periodos. Un periodo fue de crecimiento lento entre 1981 y 1985. Esto se debe a que principalmente las ISAPRES eran para familias con altos ingresos y aquí había una incorporación restrictiva que afectaba a las embarazadas, las dueñas de casa y excluía los pagos en maternidad o permisos de pre o postnatal. También se restringen algunos tratamientos a personas de alto riesgo como los psicológicos y odontológicos. A partir de 1985 comienza el crecimiento rápido y esto se debe principalmente a que se crea un régimen de prestaciones de salud en el cual se estratifica los beneficiarios en cuatro tramos desde uno que no impone ni paga hasta uno que impone el 7% y paga el 50% de las prestaciones. Las conclusiones del siglo XX las podemos dividir entre aspectos positivos y aspectos negativos. Dentro de los aspectos positivos podemos encontrar que la mortalidad infantil disminuye considerablemente. En el año 1900 la mortalidad era aproximadamente de 340 cada mil niños y en 1997 la mortalidad bajó a 10 cada mil niños. Además el 75% de los medicamentos eran producidos en el país. Esto significó reducir los costos en su transporte haciendo que fueran de precios más bajos y por lo tanto lograban mayor accesibilidad en los medicamentos en la población. Otra consecuencia positiva fue la disminución al 50% de las enfermedades del aparato respiratorio lo que aumenta la expectativa de vida. Y por último se invierte en infraestructura y se aumentan las cantidades de camas tanto en el sector público como privado. Por otro lado tenemos los aspectos negativos. Chile se encuentra entre los países con mayores índices de trastornos mentales lo que conlleva a que los suicidios se dupliquen. También aumentan en un 26% las muertes relacionadas con el aparato circulatorio. A continuación procederemos a nombrar algunos de los personajes más relevantes quienes se encuentran separados de acuerdo a su área de especialidad. Estos personajes representan a las 15 especialidades que se exponen en este listado. Ciencias biomédicas básicas aplicadas. Dentro de esta especialidad destacan diversos personajes entre ellos Juan Bautista Ignacio Molina González quien es considerado como el primer científico chileno. Así también Eduardo Cruzco que la sabe siendo promotor de las leyes de medicina preventiva y protección materna infantil. Jorge Mardones Restat fundador del Instituto de Farmacología y ministro de Salud Amador Amador Mekmegor Rodríguez este personaje adquiere un rol importante en parasitología y además colaboró en la erradicación de la malaria. Juan Noé Creballo doctorado de medicina en el año 1902 en Roma fue fundador de la Cátedra de Zoología Médica de la Universidad de Chile. Su importancia es tal ya que erradicó por completo la malaria en el norte de Chile. A continuación presentamos la lista completa de los 60 personajes representantes de la especialidad. Medicina interna y especialidades en esta área destacan Guillermo Cunningham-Bless quien fue fundador de la educación médica formal en Chile y de la escuela de medicina en el año 1833. Por otro lado Guillermo Grant Benavente fue miembro fundador de la Universidad de Concepción y su escuela de medicina además de traer a Chile un equipo de rayos X poco después de su descubrimiento. Esteban Parrochi a Bellín se le atribuye la creación de consultorios periféricos y fue además galardonado con el premio nacional de medicina. Ricardo Pruscoque Madrid presidente de la Sociedad Genética de Chile y presidente de la Sociedad Latinoamericana de Genética además de desempeñarse como director del Museo Nacional de Medicina. Santiago Soto Obrador creador del boletín de la Escuela de Medicina de la Universidad Católica de Chile por otra parte fundó y fue decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Finisterre entre los años 2001 y 2009. Esta lista de personalidades asociadas a esta especialidad haciendo un total de 83 destacados personajes. Área de Pediatría Roberto del Río Soto Aguilar es considerado el padre de la pediatría y fundador del Patronato de la Infancia. Adalberto Stiger obtuvo el cargo de presidente de la Sociedad chilena de Pediatría y director del Consejo de Defensa del Niño y director del Patronato Nacional de la Infancia. La lista de personajes del área de pediatría representa a 30 ilustres personalidades de esta especialidad quienes contribuyeron considerablemente con sus grandes aportes. Cirugía, odontología y especialidades quirúrgicas. En esta especialidad encontramos a Lorenzo Saciel quien introdujo nuevas técnicas obstétricas y quirúrgicas además de desempeñarse como decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Manuel Barros Borgoña fue presidente del primer Congreso Médico Latinoamericano e introductor de la sepsia y la antisepsia en la cirugía chilena. Leodoro Gebauer-Weiser viajó a Alemania y Austria para perfeccionarse en la especialidad. Gracias a esto introdujo modernas técnicas traumatológicas y publicó diversos trabajos sobre fracturas del aparato locomotor por lo que es considerado pionero en la traumatología en Chile. Jorge Kaplan-Meyer fue maestro de la cirugía chilena y pionero en la cirugía de trasplante de corazón en Latinoamérica. La siguiente lista corresponde a casi un centenar de destacados médicos investigadores y profesores ligados al área de escrita anteriormente. Ginecobstetricia dentro de esta especialidad encontramos 28 personajes asociados a esta área entre ellos destacan Caupolicán Pardo Correa quien fue fundador del Instituto Nacional de Radium y generó grandes contribuciones como la promoción de la anestesia intrarraquídea y su lucha contra el cáncer. Luis Tisné Bruce maestro de la ginecobstetricia chilena y latinoamericana además de fundador de la Escuela de Obstetricia y Puricultura del Servicio Nacional de Salud. Marcial García Huidobro López fue miembro de la Sociedad de Biología de Chile y presidente de la Sociedad Chilena de Ginecología y Obstetricia. Neurología dentro de esta compleja especialidad destacan 13 célebres personalidades entre ellas Augusto Orrego Luco quien fue fundador de la Neurología y Psiquiatría Nacional además de ser autor del libro Recuerdos de la Escuela. Jaime Lavados Montes quien se desempeñó como profesor titular de Neurología además de adquirir el cargo de director ejecutivo de Conicin. Psiquiatría en esta especialidad podemos encontrar 16 ilustres personalidades por ejemplo Abraham Orwitz Barak quien se desempeñó como director general y director emérito de la Organización Panamericana de la Salud. Armando Roda Rebolledo fue fundador de la revista de Psiquiatría Clínica y autor del primer texto docente de la especialidad en Chile. Por último Otto Dorr Seyers maestro de la psiquiatría chilena quien ha publicado más de 100 artículos y 60 capítulos de libros en Chile y el extranjero. En el área de la oftalmología encontramos a 19 personajes influyentes de la época de los cuales destacan Carlos Charlin Correa y Juan Bertaguer Planas los cuales fueron fundadores de la Sociedad Chilena de Oftalmología siendo este último pionero en la cirugía del desprendimiento de retina. En la radiología solo se encuentran seis personajes representantes en los cuales solo destaca José Duchy Callens el cual fue fundador del Instituto de Radiología e introduce nuevas técnicas de electrónica radiografía y radiología en el aparato digestivo en Chile. Dentro del área de medicina social y salud pública encontramos a personajes como Eloisa Díaz Insunza quien fue la primera mujer médico cirujano en Chile y Sudamérica quien tuvo gran importancia ya que introdujo la vacunación masiva en los estudiantes Sotero del Río Bundián fundador de la Sociedad Constructora de Establecimientos Hospitalarios e impulsor del Sanatorio El Peral para Pacientes Tuberculosos en 1938 Hugo Ben Rosas presidente de la Sociedad Chilena de Enfermedades Respiratorias y autor del libro Mortalidad Infantil y Nivel de Vida Benjamín Bienvicuña fue fundador de la Asociación de Protección Familiar y además informa la Cátedra Titular de Higiene y Medicina Preventiva A continuación se muestran todos aquellos personajes destacados de esta especialidad ascendiendo a un total de 22 representantes Sucesiva a la anterior tenemos aquellas figuras que sobresalieron en las áreas de otorrinolaringología dermatología y urología de igual forma en las áreas de anestesiología y medicina legal A modo de conclusión podemos decir que la medicina actual en Chile fue influenciada por la medicina indígena y por la medicina europea y siempre estuvo marcada por la época es por esto que se menciona como medicina en Chile y no medicina de Chile Además en Chile lo primero que se instala es el modelo hospitalario en cambio en Europa surge primero el rol de médico Finalmente en nuestro país se incorporaron las técnicas del extranjero en vez de inventar técnicas acá por ejemplo las especialidades comenzaron con jóvenes que se titularon y viajaron a especializarse para traer de vuelta los avances de la ciencia adicionalmente en esta diapositiva les presentamos la bibliografía utilizada para realizar esta presentación en esta diapositiva